Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Williams y el polaco Robert Kubica. Bueno, como sabemos, el equipo inglés de Groff Williams ha confirmado el interés en el polaco Robert Kubica para la temporada 2018. El piloto polaco está entre los candidatos al asiento más cotizado para la próxima temporada 2018, quiero decir, de la Fórmula 1 y bueno, y no se sabe a quién podría reemplazar, o a Felipe Massa o Lance Stroll aunque no dudan por ningún segundo en la continuidad de Lance Stroll, pero bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa y con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera chaval.